En las últimas 24 horas se dieron 6 mil contagios de COVID, son siete semanas al hilo de descenso en el ritmo de contagios. Las cifras de personas muertas, por fortuna, también van a la baja, aunque hay días, no contamos domingo y lunes, que siempre el registro es más bajo, pero si comparamos donde estábamos hace unas semanas, pues el número es más bajo, aunque 260 personas muertas por COVID siguen siendo muchas y en el total que presentamos todas las noches, cifras reconocidas por las autoridades, van 483 mil 411 mexicanos muertos por COVID y donde la pandemia no baja, sino al contrario, está subiendo dos años después, es en China donde surgió el COVID, ayer registraron 5 mil casos en 24 horas, lo que para ellos es una marca histórica, como respuesta a este rebrote, el gobierno ordenó confinar a 37 millones de personas en cinco ciudades, en estas ciudades los habitantes tienen prohibido salir de sus barrios o de sus casas y sólo una persona por familia puede salir por comida y sólo se permiten actividades esenciales o de emergencia, ¿dónde habíamos oído eso? En Beijing, la capital, las restricciones no son tan duras, pero se le ha pedido a los habitantes no salir en la ciudad, entonces cuando en México, en América Latina, en Estados Unidos, en buena parte de los países europeos, hay un descenso y en muchos de estos países un claro descenso de los contagios de COVID, China, otra vez China, vuelve a ser noticia por cómo suben los contagios y cómo regresan las medidas de confinamiento. Dos años después y en el caso de China serán dos años, tres meses de el brote, el nacimiento, el surgimiento del COVID. Javier.